¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. El Giuseppe Meazza, uno de los hitos aquí en Milán. Un anfiteatro que deja a boquiabierto a cualquier visitante. ¡Todo listo, señoras y señores! A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Milán frente a Milán. Milán frente a 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 Milán frente ¡Gracias! ¡Varissi! ¡Mesta! ¡Le pega fuerte hacia adelante! ¡Es offside, me parece! ¡Sí, señor! ¡Fuera de juego! ¡Avanza y no lo pueden parar! ¡Ah! ¡Pero mirá qué lindo lo que hizo! ¡Pero que viva el fútbol! ¡A ver esta! ¡Si meten una buena contra puede terminar en gol! ¡Gran pase! ¡La tira larga cerca del área! ¡Bien por la defensa! ¡Se le tiraron encima rápidamente! ¡No le dieron espacio para girar! ¡Y ponerse en posición de tiro! ¡Listro! ¡Gran jugada! ¡Buena chance para la contra! Intenta un pase al vacío. Shevchenko. Gran pase a través de la defensa. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Dispara el arco. El remate pegó en el palo. Saca el balón y aleja el peligro. Cuidado. Gran oportunidad. Extraordinario el arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Vareci la tira lejos de su campo. Tira un pase largo hacia adelante. Cafu. Beckham. Gullit. Gullit. Busca el pase por afuera. Allí va pasando. Y le pega el arco. Ambicioso, ¿no? Eso sí. Si la metía desde ahí, mañana la tapa de todos los diarios. El balón va hacia el otro lado. Savicevic. La saca fuerte hacia arriba. Redondo. La saca fuerte hacia arriba. Redondo. Aprovecha la posibilidad. Sin problema la atajada del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Se la saca de encima. Se la saca de encima. A ver quién va. Envío largo del arquero. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. La historia dice que estamos 0 a 0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0 a 0. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Boban. La juega hacia arriba. ¡Qué impacto! ¡Qué buena tajada del 1! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. ¡Ban Bastén! ¡Cuidado, cuidado! Este avance puede ser peligroso. Abre la defensa con un paso entre líneas. Sin problemas, contiene el arquero. Le devolvió la pelota. ¡Qué regalito! Boban. ¡Boban! Aleja el peligro por ahora. Salen de contragolpe. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Le va a pegar! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! A esta altura el partido cobra vida en la parte complementaria. ¡Un gol maravilloso! ¡Un gol! ¡Un gol verdaderamente inolvidable! Milán pega primero y se pone 1 a 0. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. ¡Varici! ¡Cafu! La tira lejos de su campo. Pone bien el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. ¡Fue un buen intento! ¡Pero no alcanzó! ¡Se eleva y cabecea! ¡No! Es para aplaudir el esfuerzo. Le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien. Pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Reinhardt. Cambio de frente directo a un compañero. Se reanuda el juego desde el lateral. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentasen a arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Shevchenko se perfila para recibirla. Maldini. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Boban. Milán se está quedando sin tiempo y sin opciones. Pero tienen que ir todos arriba. Total, ya está perdido. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Y arranca la contra. La juega profunda. Qué bien lo vio justito. Pero qué hermoso cabezazo. El balón pasó muy cerca. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea. Listo para ingresar al campo de juego. Maldini. Boban recupera la pelota. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Ay, ay, ay. Qué cerca estuvo. Cafú reviente la saca del área. Cafú reviente la saca del área. Caca. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Al final, todo se redujo a ese error fatal en la defensa. A veces los partidos se ganan así. Por un simple detalle. Hicieron casi todo perfecto. Jugaron muy bien. Claro que lo único que le faltó fue hacer el gol. Señoras, señores, amigos del fútbol. En nombre de todo este equipo, muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo partido. Buenas noches.